El Consejo de la Magistratura, entre otros temas, está analizando el caso Bonadio. Estamos en vivo desde el lugar. Ariel Magirena, contanos qué está pasando. Bueno, precisamente sobre ese tema comenzó el plenario de las comisiones, presidido por la doctora Graciela Vázquez, y estamos escuchando al denunciante de los puntos que se van a tratar sobre el juez Bonadio. En estos momentos se define si se acepta o se reprueba esta propuesta de sanciones para el juez federal. Y sí, la indebida extensión del plazo procesal para elevación a juicio. Dentro del recinto del Consejo de la Magistratura, y estaremos ampliando en nuestra edición de las 13, claro, está cuando tengamos mayor información y se haya desarrollado con mayor amplitud este encuentro en el Consejo de la Magistratura. Será a partir de las 13 entonces en nuestra edición del mediodía. Los esperamos. Gracias. Gracias.